¡Suscríbete al canal! El idioma mayetsa actualmente se encuentra en una situación especial, debido a que los hablantes son un número reducido de personas que se encuentran entre los 60 y los 90 años de edad, lo cual es necesario su revitalización y fortalecimiento del idioma. Gracias por ver el video.